Queridos señores, muy bien, te bendito Y me traigo en el río, me va a acordar si quiero Contigo, yo quiero, yo quiero, yo quiero Quiero estar en el río, me voy a querido Quiero estar en el río, me voy a querido Quiero estar en el río, me voy a querido